Muy amable Silvia, está como jefe de sorteo Rafael Videgain para dar inicio al sorteo número 5. Vamos a pasar al sorteo número 5 que corresponde a ampliación, refacción y terminación. Del sorteo número 1 vamos a pasar al número 5. Vamos a posponer el 2, el 3 y el 4 para dentro de algunos instantes. Por lo tanto, atención a los inscriptos en el sorteo número 5. Adelante por favor, Rafael Videgain. Gracias Marcelo. Comienza el sorteo número 5. En el bolillero se dispusieron las bolillas numeradas del 0, 0, 0 al 137. Fiscaliza el escribano Alberto Conforti. Pulgares hacia arriba. 0, 30, 0, 3, 0. 0, 99, 0, 9, 9. No hay todavía grupos cerrados en este sorteo que involucra, como ustedes ven, desde el grupo 99. 0, 204 al 204, participan. Bueno, va a haber un mínimo de extracción de bolillas de 138. Este sorteo que aproximadamente tendrá una media hora de duración. Uno de los más... 119, 1, 1, 9. Sí, por lo menos en este tramo seguro. Tratamos de ir en el orden precisamente 0.97, 0.97 Dentro de lo que es ampliación, refacción y terminación 137, 1, 3, 7 Adjudica solo para los grupos 203 y 204 Justamente, como usted decía Roberto 0.20, 0.2, 0 Con 138 participantes y ya tenemos el grupo 198 cerrado Sobre 129 participantes con 6 adjudicatarios Que ya están cubiertos a través de 0.53, 0.53 Las bolillas aparecidas Un sorteo que Va a tener Mayor ritmo, por supuesto 0.45, 0.45 0.44, 0.44 Tenemos al frente 0.63, 0.63 Se está usando precisamente el número 6 para ir Completando las instancias de este sorteo En el orden del sorteo es el 0.05 Le reiteramos que se ha cambiado el orden de los sorteos en forma correlativa Cuando cierre el grupo 197 Que tenía 129 participantes y 12 adjudicatarios que ya están cubiertos 109 un 203 y 122 1, 2, 2. Mucho más veloz este sorteo, ¿no? Seguro. Aparte todavía tenemos un montón impresionante de bolillas dentro del interior del respectivo sorteador, trabajando a pleno en cuanto al aire insuflado dentro de ese bolillero. 0, 16, 0, 1, 6. Para que todo sea precisamente más veloz. Cinco minutos de sorteo. No se olvide que en total tenemos 12 grupos. 0, 49, 0, 4, 9. Bueno, es recordarle, sorteo 0, 0, 5, ¿eh? 0, 80, 0, 8, 0. 0, 67, 0, 6, 7. A través de la televisión pública. Y para todo el país llegando... 100, 1, 0, 0. Esta sexta edición de los sorteos Procrear Bicentenario. El programa para la vivienda familiar que sigue adelante. 0, 87, 0, 8, 7. Con señalado éxito ha cerrado el grupo 202, que tenía 135 participantes y 20 ganadores que ya están completos. Cantidad de ganadores que varían entre los 6. 0, 28, 0, 2, 8. Centro del grupo cerrado y 113, que es el máximo adjudicado. Esto es en el grupo 199. De paso les digo que tiene 134 participantes. 0, 0, 15, 0, 1, 5. 0, 21, 0, 2, 1. Tres grupos cerrados ya. Sobre los 12 grupos. 0, 54, 0, 5, 4. 0, 77, 0, 7, 7. Otro grupo que cierra. El 204, 138 participantes y 27 ganadores. Ya están todos. 0, 84, 0, 8, 4. A buen ritmo prosigue el sorteo. Cubriéndose la pantalla de grupos blancos. Esto significa precisamente el avance del respectivo sorteo. 134, 1, 3, 4. Merceda que se van cubriendo cada uno de los grupos que están en juego justamente. 0, 32, 0, 3, 2. Dos de los grupos abiertos. En este caso el 0, 32, válido para todos. Ven ustedes las constantes variaciones que va sufriendo precisamente la pantalla. 0, 14, 1, 1, 4. A través de cada extracción. 0, 0, 5. Doctora María Frit, por favor, todo en tiempo y forma. Todo en tiempo y forma, como está estipulado. Muchísimas gracias. 0, 0, 2. Secretaria General de la Lotería Nacional. Trabajando activamente como siempre en todos los detalles. 0, 13, 0, 1, 3. Una de las tantas funcionarias y funcionarios que están afectados a este sorteo. 0, 64, 0, 6, 4. Todo en su cuota de profesionalismo para que todo salga bien. 0, 3, 2, 3. Hoy hay 12.456 inscriptos. 110, 1, 1, 0. De este sorteo. El segundo que realizamos en esta mañana, a pesar de que ustedes leen en la pantalla el sorteo 005. 0, 86, 0, 8, 6. 191 grupos en juego. Están divididos precisamente estos 12.456 entre esta cantidad de grupos que les mencionaba. Va a haber un total de 6.168. 0, 50, 0, 5, 0. Prácticamente la mitad. Un grupo más que cierre es el 201. Donde participaron... 0, 46, 0, 4, 6. Inscriptos y 0, 37. 37 son entonces los ganadores que ya están cubiertos. En minutos más van a estar los resultados del primer sorteo. 0, 34, 0, 3, 4. A través de la página. Estamos hablando de la que corresponde a la Lotería Nacional, que es www.loteriaguionmedionacional.gov.ar. 0, 66, 0, 6, 6. El 0, 66 asigna a los grupos que aún continúan abiertos, son 6 y otros 6, los que ya están cerrados de este sorteo, que es el número 5. 0, 62, 0, 6, 2. www.anses.gov.ar, en este caso gov con B larga, barra viviendas, también el lugar donde se puede informar todo aquel interesado a través de las páginas de internet. 0, 60, 0, 6, 0. Son las 10 de la mañana, la televisión pública transmite en directo y sin cortes el sorteo de Procrear en su sexta jornada, como siempre con el objetivo de seguir atendiendo las necesidades. 0, 74, 0, 74. Habitacionales de los argentinos y fomentar el empleo a través de la construcción. El grupo 194 acaba de cerrar, 117 participantes, 38 favorecidos que ya están. Marcelo, qué bien hace la fonética de la... 127, 1, 2, 7. ...de la biodental de César, vio. Quedan solamente 5 grupos abiertos. No sé cómo hace... 0, 11, 0, 1, 1. Bueno, ¿y cuántos más que harían falta en todos los medios, no? La labial, no sé, la labiodental, muy bien. 113, 1, 1, 3. 0, 43, 0, 4, 3. 124, 1, 2, 4. Yo lo asigno para tres grupos. El 199, 200 y 203 de los 5 que permanecen todavía abiertos. 0, 83, 0, 8, 3. Este plan Procrear no solamente avanza, sino que además expande. Son cada vez más los argentinos que pueden acceder al sueño de un hogar propio. Recién lo remarcaba vos. 0, 31, 0, 3, 1. Ha sido un gran recibimiento en toda la población nacional. Este programa de créditos que ha implementado el Poder Ejecutivo Nacional. Ha cerrado el grupo 203, 138. 0, 68, 0, 6, 8. Quedan solo 4 abiertos. Esto más allá de, obviamente, lo que han esperado que esto se ponga en marcha, se vaya concretando, porque de alguna forma, en muchos casos, en muchos años anteriores, se han hablado de muchos planes que después no se han concretado. Entonces, esto, que es una feliz realidad, por cierto, y que va avanzando, ha permitido que mucha gente se convenza. 0, 39, 0, 39. Pero se inscriban y, bueno, definitivamente, quizá hoy están siendo sorteados y ojalá sean favorecidos también. Son gente que se va sumando, de alguna manera. Este es el sorteo número 5. 106, 1, 0, 6. De los cuales 4 aún continúan abiertos. Sorteo correspondiente. 0, 14, 0, 1, 4. Apliaciones, refacciones y terminaciones de viviendas. 0, 40, 0, 4, 0. Atención a todos aquellos que no tuvieron suerte en los primeros sorteos, porque hoy, por la tarde... 0, 59, 0, 59. A partir de la 1 de la tarde, se reanudan los sorteos, en los cuales nos meteremos en el repechaje. Esto va después... 116, 1, 1, 6. ...de la ceremonia del pechaje de la pelea de Maravilla Martínez y Murray, que mañana, en vivo, la televisión pública transmite para todo el país. A las 11 tenemos que entregar, me parece. No sea cosa que nos tengamos que pelear con Maravilla. No, para nada. 129, 1, 2, 9. Yo, por lo menos, paso. No, no me pongan aprietos. No estamos entrenados como corresponde todavía. 0, 41, 0, 4, 1. Es más, creo que Maravilla ha demostrado que hasta nos puede competir a nosotros hablando, por lo menos. 15 minutos de este quinto sorteo. 0, 22, 0, 2, 2. Mejor dicho, sorteo número 5. No quinto, porque es el segundo. 0, 73, 0, 7, 3. 121, 1, 2, 1. 121, uno de los números más altos en juego aquí. Así, asigna solamente para dos grupos, 199 y 200. 0, 0, 7. La cantidad de grupos cerrados. ¡Uy, ocho! 0, 94, 0, 9, 4. 0, 18, 0, 1, 8. 0, 70, 0, 7, 0. También el 0, 70 asigna para los cuatro grupos que continúan abiertos. Algunos grupos más extensos que otros 107, 1-0-7 Obviamente en lo que hace a la conformación de los mismos 0-42, 0-42 Decía que el que más favorecidos tiene Respecto a la cantidad de participantes es del grupo 199 0-35, 0-3-5 113 favorecidos Todo esto se lo vamos contando, se lo vamos mencionando En función de la... 0-91, 0-91 ...información que nos entrega El departamento de cómputos de la Lotería Nacional En la página web de la ANSES No solamente están los resultados de todos los sorteos 0-78, 0-78 ...del año pasado hasta estos Sino que además allí está toda la información Para aquellas personas que necesitan estas líneas de crédito Y que todavía no se han inscrito Todavía puede Allí está toda la información 133, 1-3-3 Para participar No están cerrados ni mucho menos Tenemos las chances para poder comenzar ahora A hacer su trámite 105, 1-0-5 ...como decía antes De que esto es una ferviente realidad Hay muchas líneas de crédito No solamente para aquellos que tengan terreno También están para aquellos que no tienen terreno 0-89, 0-89 Y estas otras como por ejemplo las que estamos sorteando ahora Ampliación, refacción, terminación Y luego están los repechajes Una especie de las no ganadoras Que hacemos aquí en Lotería Nacional En el banco hipotecario van a evacuarles todas las consultas Perfecto 103, 1-0-3 El banco que es precisamente una de las puntas Una de las patas de esta mesa Que tiene, bueno, varios apoyos fundamentales, ¿no? 0-0-1 El Alcés, el banco, la lotería Bueno, tantas cosas que participan Tantos entes nacionales que participan Realizándose, bueno, todo en forma transparente Como ven ustedes 104, 1-0-4 A cerrados, 118 participantes 67 ganadores ya están cubiertos Ahora hay 9 grupos cerrados Y solo 3 que quedan pendientes 195, 199 y 200 Nuevo número que aparece Hay quienes se desalientan por anticipado, ¿no? Y dicen, no, yo no me adecuo A las exigencias Hay que averiguar, investigar 120, 1-2-0 120, 1-2-0 Sin tener seguridad Siempre hay un huequito Siempre hay una instancia En la cual pueden llegar a participar A insertarse Y a mejorar Las condiciones en las cuales 102, 1-0-2 Están viviendo, ¿no? Por eso que estos sorteos Dedicados a ampliación, refacción y terminación Son los que también abarcan una amplia gama 0-0-0 0-0-1-0-5-1 Y yauana de arriba 0-5-1-0-5-1 Dos grupos nada más abiertos El 199 y el 200 0.65 0.65 Entre 113 0.04 87 y 113 Tres grupos abiertos en realidad Sumamos el 195 que Lo habíamos omitido En la mención anterior 0.38 0.38 0.26 0.26 0.26 131 1.3 1 Se ha cerrado el grupo 200 y quedan solamente dos El 131 cerró el grupo 200, asigna al 199 0.76 0.76 0.76 0.76 Y el 0.76 asigna a los dos grupos que están abiertos El grupo 200 tenía 134 participantes, les recuerdo con 87 0.81 0.81 Los grupos cerrados pasan a estar tachados en color blanco hasta la finalización del sorteo En que todos los grupos quedarán de esa misma manera Cabe la chance, cabe la posibilidad, como siempre, que un mismo número cierre los grupos que ahora todavía continúan abiertos 0.63 0.61 0.61 0.01 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 Ahí está el número de César Gómez en pantalla 0.08 Y ahí el de Riverito Espero que nos saque el 14 ahora para que me digan que es el mío Claro, ahí está Todo tiene que ver con todo Completamos la trilogía 0.29 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 126 126 126 Licenciada Lisa Raga, por favor, si es tan amable ¿En qué momento va a estar preparado el informe en internet? 0.58 0.58 0.58 0.58 Los resultados del primer sorteo en la página web de la Lotería Nacional Muchísimas gracias, muy amable 0.57 0.47 0.47 0.47 0.47 0.72 0.72 0.72 0.72 Dos grupos abiertos del sorteo 5 Del quinto sorteo programado para el día de hoy 0.71 0.71 0.71 Todavía no se han realizado los sorteos número 2, 3 y 4 Hemos comenzado con el 1 y hemos saltado al sorteo número 5 25 minutos de este sorteo número 5 0.36 0.36 0.36 Aproximadamente se vea calculado media hora Vamos a estar allí con el tiempo calculado 0.25 0.25 0.25 Inmediatamente después se realizará el sorteo número 2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.25 0.12 0.25 0.25 0.1 Número 4. Atención a todos los inscriptos para el sexto número 4. 052, 052. Inmediatamente después de cumplido el horario de las 11, vamos a estar en contacto con el lugar donde se efectúa el pesaje para la pelea de mañana en Vélez, entre Maravilla Martínez y Murray. Ahí estaremos justamente con las cámaras de la televisión pública contando todo lo que suceda en lo que es lo previo a la gran pelea que mañana se difunde para todo el país. En el 4 también, Marcelo, se alinean ampliación, construcción. 115, 1-1-5. Sí señor, ahora estamos haciendo todos los que corresponden a ampliación, refacción y terminación. Ha valido en función, digo, el horario de realización de los sorteos en función de... 075, 075. Un cálculo mucho más finito, mucho más exacto, mucho más aproximado para poder llegar al horario de las 11. De todas maneras, todo lo que quede pendiente, si quedara, lo vamos a realizar después de las 13. Siguen apareciendo números. 027, 027. Se van cubriendo distancias. A propósito de sorteos, recordemos que la Lotería de la Provincia de Buenos Aires efectuará todos los sorteos de la Lotería Nacional de hoy. Excepto Loto 5 y Lotería Solidaria. 069, 06, 9. Quedan ya muy pocas bolillas dentro del sorteador respectivo. 037, 037. Se ha cerrado otro grupo, nos queda solo uno. El 199 está encuadrado, remarcado en blanco. Significa que el grupo está cerrado. Atención porque era el más numeroso en cuanto a adjudicado. Y ya terminó, con el 195 también cubierto, en este caso con 100... ...que este sorteo ha finalizado. El 195, con 118 participantes y 100 adjudicados que ya están completos. Completa el sorteo también. Silvia. Muchísimas gracias, Riverito. Y cabe destacar que de las 52.665 personas que se inscribieron, que se anotaron para los sorteos que se realizarán durante el día de hoy, es que se está llevando a cabo el sorteo de las tres líneas de crédito de ampliación, refacción y terminación, que ha tenido como inscriptos a más de 14.000 personas. Diego Gatto es gerente del Banco Hipotecario, gerente de créditos. Diego, bueno, repasamos con vos puntualmente cómo se conforman cada una de estas líneas y qué características tienen. Empecemos por la de ampliación. Bueno, la línea de ampliación de crédito está destinada para aquellas personas que tengan una vivienda y quieren ampliarla. Se va a poder ampliar como máximo hasta 50 metros cuadrados y la vivienda, una vez ampliada, no puede tener más de 150 metros cuadrados. La ampliación, ¿qué tasas tiene para los créditos y qué monto máximo? Las tasas son las mismas que tenemos para el crédito de construcción. Los montos máximos, como es una ampliación de vivienda, son la mitad de lo que tenemos en el crédito de construcción. Por ejemplo, para el segmento de hasta ingresos de 5.000 pesos, la tasa es del 2% y el monto máximo a financiar es de 100.000 pesos. En este caso, la tasa de interés, como dije antes, del 2% y 15 años de plazo para pagar la cuota. ¿Qué característica tiene el crédito que es para terminación de vivienda? ¿Y hay un porcentaje de vivienda que tiene que estar construido para poder acceder al crédito? Bueno, la línea de terminación de vivienda está para aquellas obras que ya estén iniciadas y tengan un avance superior al 50%. En este caso, nosotros le entregamos al cliente el dinero en un único desembolso para que pueda terminar la obra. Cabe destacar también acá que el límite máximo de metraje de la vivienda es hasta 350 metros cuadrados. En cuanto a las condiciones, son exactamente las mismas que la línea de construcción. Y bueno, nosotros cuando empezamos a atender a los clientes de construcción, nos encontramos con situaciones de este tipo, donde gente que ya tenía la obra bastante avanzada, pero que le faltaba como para poder terminarla, bueno, a partir de este crédito tienen la oportunidad como para poder hacerlo. ¿Y qué pasa con aquellos que quieren arreglar algo de la casa, que quieren refaccionarlo? Bueno, acá también tenemos para esto una línea de refacción de vivienda. Esta línea de refacción de vivienda tiene montos máximos de hasta 50.000 pesos y son créditos que son para pintar, cambiar un piso, para hacer un arreglo en la cocina, en un baño. Está destinado con ese fin. Y bueno, es un crédito que tiene, como le dije, 50.000 pesos de monto máximo de crédito y hasta 4 años para poder pagarlo. ¿Hubo gente interesada particularmente en cuál de estos 3 créditos? ¿En cuál hubo mayor cantidad de inscriptos? La realidad es que los inscriptos se dieron más en la línea de ampliación, terminación, pero creemos que la línea de refacción, una vez que la gente la conozca un poco más, también se va a estar inscribiendo, más de lo que se inscribieron hasta ahora. Les pido que ingrese la gente a la página de Procrear, que es procrear.anset.gov.ar, ahí se van a encontrar con un detalle de cada una de las líneas y un video explicativo, que es como si fuera una entrevista que tienen con un oficial de negocios en el banco, donde les va a estar explicando las características del crédito y a su vez también todo lo que es la documentación a presentar como para poder revisar el trámite del crédito. Diego, ¿tiene alguna característica o algún requisito en particular distinto de la línea de construcción, estas 3 líneas crédito nuevas? Bueno, siempre está destinado a lo que es la ampliación, la terminación y la refacción de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Seguimos con esas características, estamos dando, en cuanto a la documentación a presentar, es la misma, así que no estamos generando confusión, lo que estamos dándole a la gente son mayores destinos como para que puedan tener su vivienda o refaccionarla. ¿Y qué deben hacer aquellos que resulten no sorteados y beneficiados justamente por alguna de estas 3 líneas? Bueno, en principio van a estar recibiendo un mail en el día de hoy por la tarde, en donde le van a estar comunicando la noticia y los van a invitar a que ingresen a la página para solicitar un turno. Ese turno es para ser atendido en banco hipotecario. Una vez que se le asignan turno a banco hipotecario, se acercan a la entrevista individual, les pedimos otra vez, como les comenté antes, que vean los videos y que también vean cuál es la documentación que tienen que presentar, porque quizás sería muy importante que nos vengan a ver con alguna documentación mínima, sobre todo la documentación laboral y personal, para que nosotros les podamos decir efectivamente cuál es el monto del crédito al cual van a poder acceder y a partir de ese momento ellos se comienzan a preparar toda la documentación para iniciar el trámite. Documentación personal es el documento, pero laboral está vinculada con qué, con el recibo de sueldo. Recibo de sueldo en caso de trabajar bajo relación de dependencia, declaración jurada de ganancias, en el caso del monotributista, la constancia del monotributo, los jubilados, los recibos de haberes, toda la documentación laboral que demuestre el ingreso que tiene el cliente. Durante el día de hoy también se realizarán sorteos, uno vinculado con el repechaje, aquellos que no fueron justamente beneficiados por los sorteos anteriores, y otra con la línea de construcción. La línea de construcción, ¿qué particularidad tiene en el día de hoy? Bueno, la línea de construcción que ya la tenemos vigente y ya tenemos más de 18.000 obras iniciadas. En la particularidad seguimos manteniendo lo mismo, estamos financiando hasta 350.000 pesos de crédito para construir viviendas de 150 metros cuadrados, y tenemos hasta 30 años de plazo como para poder hacer este tipo de construcciones. Lo que les digo a la gente, que se note los sorteos, porque si no salen ganadores en uno, tienen nuevas posibilidades, estamos haciendo un nuevo repechaje en el día de hoy. Entonces, no se desanimen con el tema del sorteo, porque le estamos dando posibilidades a la gente como para poder tener su vivienda. Y hablando del desánimo, ¿cuál es la sensación o el obstáculo que ustedes notan que quienes salieron sorteados tienen o mayormente presentan a la hora de llegar al banco hipotecario y decir, fuimos sorteados, pero ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el mayor temor? Bueno, la realidad es que la gente interactúa con el banco y a su vez también tiene que interactuar con un profesional. No es una tarea sencilla, nosotros estamos para acompañarlos, para explicarles todo lo que tienen que hacer para poder tramitar este crédito y poder tener su vivienda. Básicamente, los temas específicos están vinculados a lo que es documentación del terreno y los planos de la obra a realizar. Con respecto a este punto de los planos de la obra a realizar, también accedan a la página, tenemos nosotros modelos de vivienda que hemos puesto a disposición para que la gente pueda ahorrar tiempo y también pueda ahorrar costos. Porque si les interesan estos modelos, donde van a poder ver en la página tanto los planos como las imágenes de cómo sería esa vivienda una vez terminada, con el profesional presentando en la municipalidad este plano, van a poder iniciar la obra con mayor rapidez. Cuando hablás de modelos, te referís a los prototipos, por llamarlo de alguna manera, de viviendas o distintos estilos de viviendas a las que se pueden acceder también. Exactamente. Tenemos prototipos que son prototipos evolutivos, que van desde los 45 a los 90 metros cuadrados y que son de hasta 3 dormitorios para que las familias puedan tener su vivienda. Diego, muchas gracias. No, gracias a vos. En minutitos nada más vamos a seguir conversando con Diego Gatto respecto a lo que son también los desarrollos urbanísticos y claro, todo lo que ocurre con aquellos que pertenecen a la línea de construcción y que también están esperando ansiosos lo que ocurre esta tarde, pero ahora otro sorteo de la línea de créditos para ampliación, refacción y terminación. Bien.